Llegó el día y estamos aquí donde vamos a iniciar las excavaciones para la futura extensión de nuestra Línea 6. Ya nos pusimos el casco, nos pusimos la chaqueta y tú nos vas a acompañar para ver todos los detalles de la ceremonia de inauguración de la extensión de Línea 6. En esta parte es donde se van a ubicar todos los metrinos, metrinas, vecinos, vecinas del sector. También van a llegar las autoridades. Vamos a echar el pan en nombre del asiento acá. Dirigente sindical. ¡Mira, mira, mira! El asiento de Gabriel Boricfón, presidente de la República. Quiero sentir el poder de la presidencia. Perfecto. Ya me siento bien. Se está moviendo la excavadora. Están haciendo los ensayos, los preparativos para que en el momento cúlmine de todo esto, todo salga perfecto. ¿Y justo ahora no se mueve? ¿Por qué cuando venía uno se mueve? Hola, ¿cómo estás? Vecina del sector, ¿no? Sí, 60 años viviendo acá. Cuénteme un poquito entonces, ¿qué significa esto? Feliz, feliz. Yo vivo ahí en Nueva Azul y con Salvador Allende. Feliz sería un avance, pero espectacular. Estamos muy contentos de este avance. La comuna es un beneficio y nos va a traer dignidad también, mejorando siempre la calidad de vida. Y agradecida mucho también de que el presidente cumpla sus compromisos. Esta línea 6, de verdad que es fantástico. Todavía se mantiene limpiecita, sin comercio ambulante. Súper agradecido porque es una mejor calidad de vida para todos y una movilidad más expedita para todos nosotros y poder disfrutar con nuestra familia un poquito más de tiempo. Cari, vamos a iniciar las excavaciones de línea 6. Voy a pisar la tarima. Estoy concentrado en este momento porque la ceremonia no puede faltar nada, ¿cierto? Ningún detalle se nos puede ir hasta revisando que la etiqueta esté correcta. Hay harta pega, ustedes saben, detrás de hacer esto son varios meses para lograr el hito. Y también es importante porque iniciamos la construcción de eso, que va a beneficiar a más usuarios. Entonces esa es la emoción de que seguimos creciendo. ¿Qué pasa si me paso? Me voy a hacer tantos ratos. No, no sé si me van a echar. ¿Ya me están mirando? No, me van a echar a decir, mira, está la Jime acá. ¿Cómo está Jime? No, por eso no lo voy a acertar. Por favor, por favor, la seguridad siempre es primero. ¿Viste? Yo sabía que me iban a mirar de tanto. Estoy súper contento. Se ve en el inicio de esta extensión de línea 6. La verdad es que es muy, muy emocionante. Yo tengo vivo el recuerdo de la primera balada de la extensión de la línea 3. Y, pucha, saber que ese proyecto se concretó, que hoy día está operando, que tenemos las tres estaciones operativas. Es súper emocionante. Entonces uno no puede evitar emocionarse porque esto se va a hacer realidad. Hola, hola. ¿Por qué no me dejan la Jime de repente consultar? Podemos ir a conversar con el operador de la... Claro. Sí, miren, entramos por allá. ¿Ya? Ahí pudimos ahí hablar con el... Ya, súper. Vamos a dar la vuelta para mí. Hola, buenos días. ¿Cómo está? Cuéntenme, usted va a ser el responsable de dar la primera balada. ¿Cuándo le avisaron esto de que le tocaba hacer? Ayer. Ayer, así de una. Y se preparó para esto, se emocionó, se sintió nervioso. Yo también ya llevo años de experiencia de operador de excavador así que... Me pone emocionante y feliz. Ahí estamos atentos para... Está Paulina del Campo acá junto a nosotros. Oh, Paulina, ¿cómo estás? ¿Cómo te va? Muy bien. Estamos felices y expectantes. Porque efectivamente esto, bueno, sigue permitiéndonos acercar a las personas a vivir una mejor ciudad. Y en este caso, no solamente a las personas de Cerrillo, sino que a las personas de Melitrén. Una vez que esté también habilitada la combinación con el Melitrén. Te presento, sí, acá, mirá. ¿Tiene un amigo acá? Hola, con gusto. ¿Cómo estamos? Juan Pablo por acá. ¿Cómo estás, Felipe? Bien. Muy contento. Contentísimo, ¿sabes? Sí. Otro hito más. Seguimos avanzando, seguimos creciendo. Y Metro no para. Metro sigue creciendo. Seguimos desarrollándonos. Acabamos de inaugurar y ya estamos empezando con las nuevas obras. Así que vamos, seguimos creciendo. Todos los trabajadores y directivos de Metro, de verdad, muchísimas gracias por la tremenda, tremenda pega que hacen. Estamos orgullosos de ustedes. Adelante, vamos con la extensión de la Liga. Este es el momento oficial donde se inicia la excavación de la extensión de nuestra Liga 6 hacia el poniente, hacia Cerrillo. ¿Qué momento acabamos de vivir? La primera palada, el inicio de la excavación. ¿Cómo se lo toman ustedes como utilidad? Me emociona mucho el Metro siempre porque es una forma de equidad territorial súper concreta y además es hecho por una empresa del Estado que funciona perfecto. Y es un gran aliado en materia de seguridad. Nosotros hemos hecho muchos planes de recuperación de espacios públicos y Metro siempre es el primero que llega, pero también el que siempre se queda. Así que muy contenta con esto para mejorar la calidad de vida, los tiempos de traslado y sobre todo la dignidad de cada uno de los chilenos y chilenos. ¿Qué significa para ustedes como vecinas lo que se acaba de vivir? Mucho para nosotros. Mucho, mucho, todo porque es un avance enorme para todos nosotros. Es una alegría que estamos sintiendo en este momento. Y ahora vamos a poder viajar, andar en menos tiempo. Eso es lo más importante. Eso es lo más importante, sobre todo para el adulto mayor. ¿Están contentas entonces con esto? Sí, demasiado. Feliz, hagamos la ola acá a la cámara, hacemos la ola. Uno, dos, tres. Se viene la pauta de prensa, acá está el ministro de transporte, Juan Carlos Muñoz. Estamos al ladito de él, de hecho. Donde van a conversar todos los medios de comunicación con ellos. ¿Ministro? ¿Vamos a una postura? Sí, por supuesto, no hay problema. Casi lo logramos, estuvimos a punto, papela. Y desde aquí entonces cerramos, somos los encargados de hacer la segunda palada de la extensión de Línea 6, pero de aquí vamos a cerrar nosotros el informe que a ustedes les llega a través de SITIÓN DEL. ¿Me puedo quedar aquí? SITIÓN DEL